El signo de Aries debe cuidar fundamentalmente su salud. Aries debe cuidar su salud porque todas estas energías lo pueden afectar en más de un sentido. Puede haber problemas de mandíbula, la cara es muy delicada cuando mercurio retrograda. Por eso es que no recomiendan tratamientos estéticos, sobre todo si son de mucha intervención. Porque la cara es muy delicada y es nuestra tarjeta de presentación. Así que querido Ariano, sobre todo cuidado con golpes en la cara. Cuidado con lo que respecta a tu presentación. Si vas a una entrevista de trabajo, que claro, no sería como muy buena hacerla con mercurio retrogrado. Pero eso a veces uno no lo puede evitar porque lo llaman a uno. Y estos no son momentos para decirle no a una ocasión de trabajo. Bueno, cuida tu presentación. La presentación debe cuidarse en todo, pero sobre todo. Gente que tiene un negocio o gente que es emprendedora o gente que va a cambiar de trabajo. En este momento las energías planetarias están con muchos cambios. Así que puede haber muchos movimientos laborales y aries. Debe cuidar su presentación, tanto si es una cuestión de que es emprendedor, si depende de ella o si va a un trabajo nuevo. El as de espadas dice, me presento como soy. Así, perfecto. Ese as de espada que representa la perfección. Y es la única carta en el tarot que es un sí rotundo. Aries tiene que sí a la perfección.